Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patric Jordán y hoy os traigo un entrenamiento express de core, donde vamos a utilizar en algunos ejercicios las mancuernas. Arrancamos con la rutina. Ten unas mancuernas si tienes diferentes pesos, cógelos para adaptar el ejercicio y una esterilla. Te colocas en el borde y empezamos en esta posición. Presiona tus manos contra el suelo, separa el pecho y recoge el atomen, ombligo hacia adentro, presiona. Aguanta aquí, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me voy a un lado, 8, 7, muy bien, 6, 5, atomen contraído, 4, 3, 2 y 1. Y antes de bajar, levanto 8, 7, 6, 5, venga, 4, 3, 2 y 1. Recupera. Te vienes al borde de la esterilla, mueve tus muñecas si lo necesitas, descarga brazos en los pequeños descansos. Muy bien, seguimos. Presiona suelo, estira la pierna y me mantengo aquí, 8, como en círculo, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2 y 1. Bien, lo mismo con la otra pierna, estira, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7 y 8. Vale, recupera, borde de la esterilla, mueve muñecas, apoyamos los codos en esta posición, aguántame, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, de lado a lado. 8, 7, venga, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vale, super bien, cojo una mancuerna o las dos si llevas poco peso, ¿sí? Si llevas poco peso puedes coger las dos y aquí, 8, 7, 6, venga, 5, abdomen recogido, 4, 3, 2 y 1. Venga, 4 más 4, 3, 2, lo tienes. Muy bien, me quedo en la misma posición y aquí, 8, 7, 6, vamos, 5, 4, 3, 2, activa abdomen y 1. Vale, vamos allá, venga, muy bien, vamos, 8, 7, 6, 5, venga, 4, activa abdomen, 2, 4 más, 4, 3, 2 y 1. Lo mismo que hemos hecho antes, aquí, venga, 1, 2, activa abdomen, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, muy bien, me quedo en esta posición y por detrás, arriba, 8, venga, arriba, 7, vamos, ¿sí? Así es, 6, vamos, 5, paso por aquí, venga, 4, vamos, 3, venga, venga. 4, 2, vamos, 6, vamos, 6, vamos, 5, venga, 7, estira, 6, vamos, 5, venga, muy bien, 4, vamos, 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 3, activa abdomen, 2, venga, y 1, bien, muy bien. Bien, puedes coger un peso un poquito más grande y en el descanso la paso al lado y al otro, venga, ahí, activa abdomen, 8, 7, activa, 6, cuando recepciones, 5, 4, 3, 2 y 1. Vale, muy bien, me coloco plancha lateral, te vienes conmigo, colocas el codo, subes cadena y arriba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y aquí, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo en el otro lado, activa abdomen, presiona, suelo con el codo y arriba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, vale, muy bien, así me gusta. Muy bien, cojo la carga, me coloco con los 4 apoyos y simplemente voy a llevar la carga a un lado y al otro, aquí. Venga, fácil, cuando presiones el suelo, presiónalo con fuerza, venga, ahora, presiona, ahora, vamos, 8, 7, presiona, 6, 5, muy bien, 4, 3, 2 y 1. Hay que presionar, hay que presionar, ya que estás aquí, hay que darlo todo, ¿sí? Te tienes conmigo, coges la carga y nos colocamos ahora con plancha pero piernas estiradas, ¿sí? Vamos allá, venga, 8, presiona, 7, presiona, 6, venga, 5, 4, 3, fuerte, 2 y 1. Y 1, vale, muy bien, muy bien, muy, muy bien, ¿vale? Vamos a seguir, ¿eh? Y aquí, alargo y arriba, 8, 7, 6, 5, venga, 4, 4, 3, 2, 3, 2, y 1. Lo mismo en el otro lado, mismo ejercicio, ¿eh? Vamos allá, 8, arriba, 7, arriba, 6, 5, venga, 4, vamos, 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 3, arriba, 2, y 1, vale, muy bien. Bien, otra vez, plancha lateral, te vienes aquí, coges la carga, te pones de un lado, subes y aguantas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, venga, 4, 3, 2, lo tienes. Bien, al otro lado, al otro lado, mismo ejercicio, ¿sí? Plancha lateral, sube la carga y aguanta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 y 4, venga, 4, 3, 2 y 1. Bien, muy bien, muy bien, que vienes conmigo, en esta posición y aleja las manos, venga, lejos, lejos, venga, 8, vamos, 7, venga, 6, vamos, 5, 4, venga, 3, vamos, 2 y 1. 2, vamos, 1, vale, vamos, vamos a hacer lo mismo, pero con las 2, sí, te colocas y te vas lejos y regresa, 8, 8, lejos, 7, lejos, 6, venga, 5, muy bien, esta rutina podrías darle dos rondas, ¿eh? Con un pequeño descanso. Cuatro. Tres. Vamos, vamos, vamos. Dos. Y una más. Y uno. Me quedo aquí. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Listo. Y esto es todo. Recuerda que tienes una plataforma de entrenamiento en Gym Virtual Center para encontrar entrenamientos míos, diferentes entrenadores, diferentes disciplinas, calendarios por objetivos, playlists, talleres de explicativos de psicología, entrenamiento. Tienes todo lo que necesitas para conseguir tu mejor versión. Para que no tengas excusas, te dejo una promoción especial y siete días gratis. Y si estás buscando un programa de acompañamiento y seguimiento donde tienes controles a través de WhatsApp, el nutricionista te adapta a los menús y todo lo que necesitas para sentirte acompañado en el proceso y conseguir tu transformación, también puedes unirte a nuestros programas de 12 semanas de transformación. Te dejo toda la información debajo de este vídeo. ¡Suscríbete al canal!